Es difícil jugar contra 14 jugadores Nos quedamos con uno menos Así que estábamos jugando hasta con menor cantidad de jugadores La verdad que es lamentable La verdad que el arbitraje está a la vista Es lamentable Es lamentable hasta para los dos lados No solamente para el Dinamo Es lamentable hasta para Vesa Biles no se ha cambiado con un lojtar De them de la verdad Fatka esis Fatka esis Me sirquen fatka esis Kelo arbitrimi Me pan vet Jo por Dinamo Por futbol y por bes A ju vien que No, me duele que haya esta clase de personajes que se creen que se creen ellos los protagonistas y los protagonistas son los jugadores de fútbol. Que se creen ellos los protagonistas y los protagonistas son los jugadores de fútbol.